Vemos llegando a personas que están bastante preocupadas, caballero, ¿viene buscando algún...? Sí, a mi nieto. ¿Por qué viene preocupado? Porque nos avisaron que ahorita en la tele se veía una balacera. Tranquilícese, no está pasando nada grave, fue una broma. ¿Viene buscando a su nieto? A mi nieto. ¿Su nombre? José Luis, José Luis Domínguez. Bueno, Ángel, así como viene esta persona a buscar a su nieto, hay otras personas que están llegando preocupadas por la psicosis, ¿sí, Ángel? Hay que ayudar a esta persona a encontrar a su nieto, está desorientado y seguramente está con crisis nervioso. Ayúdalo a buscar al nieto para tranquilizar al señor que seguramente está muy... Sí, está muy... Mire, el señor se encuentra preocupado, viene buscando a su nieto. ¿Le podemos ayudar para ver en qué grupo se encuentra? Porque sí está bastante preocupado, señor, por la situación. Muchas personas llegaron en la misma preocupación. Sí, en la misma preocupación. Sí, lo que pasa, bueno, cualquier noticia sí genera un poco de alarma y de caos, pero bueno, estamos tratando de solucionar todo. Y de hecho los prefectos están ayudando allá a la entrada. Señor. Señor, para preguntar en qué... Señor, ¿en qué grupo está su nieto? No, no sé. No sabe. No, no, no. ¿Cómo se llama Kirk? Mandejo. Pero primero, primero, tranquilice. Sí, tranquilice, segundo. Porque estamos, este... ¿Cómo se llama su nieto? José Luis Domínguez. José Luis Domínguez. ¿No sabe en qué grado está? No. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Tiene 12 años. El primero, primer grado. El primer grado. Ya lo están orientando... José Luis Domínguez, ahí tiene la lista de primero. Ya lo van a orientar, Ángel. Ahí está una maestra con la lista de los alumnos de primer grado para darle tranquilidad al señor. Ya escuchábamos que no van a salir, al menos de que venga algún familiar por ellos. Sí se encuentra bastante exaltado el señor por la situación, por la noticia que recibe y que le informan que presuntamente hay una amenaza de tiroteo. Vemos cómo se encuentra desorientado. Ya le están ayudando, Ángel, para poder localizar a su nieto. Y como llegó él, también vi llegar a otras madres de su familia con la misma situación, Ángel. Informarles y darle la tranquilidad para las personas que están, pues, o que cuentan con algún familiar en este plantel educativo. Que, pues, no se preocupen. Ahí está el señor, lo seguimos viendo bastante preocupado, Ángel. Ya le están dando ahí indicaciones en qué salón puede encontrarse, Ángel. Muy bien, pues, de pronto hay que darle seguimiento, Kirk. Pregúntale a alguno de los niños si conocen a José Luis Domínguez, que, pues, tiene 12 años. Seguramente está en primero de secundaria. Si tiene 12 años, seguramente está en primero de secundaria o en segundo. Hay que preguntarle a los niños que veas por ahí si conocen a José Luis Domínguez, Kirk. Tranquilo, tranquilo. Ahorita lo encontramos. Señorita, los... ¿Ya lo encontraron? ¿Ya encontraron a José Luis? Lo que pasa es que el apellido seguramente lo tenemos cambiado. Este, el señor recuerda que se apide a Domínguez, pero... ¿Los salones de primero los ubican? Sí, claro, sí, claro. ¿Se están de qué lado? Sí. Sí, ahorita vamos a acompañar a él. Van a acompañarle, señor. Vamos a platicar con alguno de los alumnos. Todavía sigue preocupado. Oye, ¿sabes dónde están los salones de primero? Primero, allá. ¿Están de qué lado? Bueno, ya le están informando al señor Ángel dónde se encuentra su nieto. Ya ahí vemos que sí se encuentra muy exaltado esta persona preocupado, Ángel, obviamente, por la situación que representa un tipo de amenaza como esta. Pero, bueno, pues ya platicamos con algunos de los encargados. Ya, pues, informaron que, pues, se puede tratar de una broma. La policía cibernética va a investigar al respecto, Ángel, para dar con, pues, el usuario, la cuenta que emitió este mensaje que señalan se dio a través de Instagram. Y, bueno, ya, creo que ya, ya lo localizaron. Ya lo localizó. Bueno, ahí está, ya lo localizó Ángel, bastante preocupado el señor. Vamos a tratar de alcanzarlo, don. Ya, más tranquilo, más tranquilo. Tranquilícese, don. Tranquilícese. Ya se encuentra tranquilo. Sí. Sí. Ya me lo sé, pues, ya lo sé. ¿De dónde son? ¿De aquí de la colonia? Yo soy aquí de las barras, don Marco Olivia y Ana Luisa. Ah, Ana Luisa. Sí. Oye, pero ya, díle a tu abuelo que ya estás bien, ¿verdad? Sí, estoy bien. Está muy preocupado. Ya, listo. Ya, ya, ya. Tengo la presión y el azúcar, por eso. Sí, tranquilo. Tranquilícese, don. No se la vaya. De aquí, los señores. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿No me hace un pesito? Ya. Muchas gracias, sí. Tranquilo, tranquilo. Muy bien. Oye, ¿tu nombre cuál es? José Luis. ¿José Luis qué, perdón? Domínio Núñez. Oye, José Luis, platíquenos, ¿qué les dijeron? ¿Cuál es la situación por la que les pidieron que se retiraran de las instalaciones? Que porque iba a haber un atentado. ¿Qué sabe? Porque iba a venir y iba a balasear. Ok, perfecto. Y, bueno, ¿qué les han dicho al respecto? ¿Saben quién fue el que dio el mensaje? No. Ok. Muy bien. Oye, señor, ¿ya más tranquilo? Sí, ya, muchas gracias, más tranquilo. Oye, ¿cómo quiera ya lo hallé? Se venía bien asustado. Ok, ya. Su nombre, ¿cuál es, don? Raúl Dominguez Flores. A ver, don Raúl, pues una situación que, pues, lo hemos visto en otros planteles. Sí, sí. Por eso el motivo de que se asustara por la situación. Sí, claro que sí. Bueno, don Raúl. Vamos, muchas gracias. Tranquilo, tranquilo. Ya váyase con cuidado. Y, bueno, pues, que tenga buen día. Sí, gracias. Igualmente, cuídense mucho. Ángel, ahí está la situación. Don Raúl, pues, sí, obviamente bastante preocupado. Ya encontró a su nieto. Tuvimos la oportunidad de acompañarle hasta que pudiera dar con él. Como bien lo dijo la maestra, no se va a retirar ningún alumno hasta que no vengan sus padres o tutores por ellos. Y de esta manera poder dejar el plantel Ángel. Sobre, don Raúl, entendemos perfecto el tema de la angustia y entendemos perfecto el tema de, pues, la desesperación. Imagínate que, pues, se anuncie en esta situación. Evidentemente, todos, pues, nos preocuparíamos. Pero lo que le recomiendo a las personas que nos están viendo de la federal, que, por favor, lo tomen con mucha tranquilidad. Los maestros ya tienen el control de la situación y están entregando a los alumnos y están revisando el protocolo. Habrá que esperar. ¿Ya hay unidades de la policía ahí en el lugar, Kirk? Sí, hay elementos de la policía municipal, seguramente de proximidad y atención a adolescentes. También observamos que se encontraba una de la policía civil de Coahuila. Se activaron los protocolos de acuerdo a lo que nos pudo decir la encargada del plantel educativo. Y, bueno, pues, se va a investigar la situación con la policía cibernética. Tratar de dar con la persona o el usuario que realizó esta amenaza. Y, bueno, a posteriormente aplicar los protocolos que la Secretaría de Educación Pública tiene específicamente para este tipo de situaciones, Ángel. Atención, por favor, a los padres de familia de la Escuela Secundaria Federal Número 2 en Torreón, ubicada sobre la calzada La Salocárdenas, al suroriente de Torreón. Están evacuando el plantel porque hubo una amenaza. Por fortuna, las autoridades y los padres de familia ya tienen, pues, controlada la situación. Sin embargo, es importante que los padres pasen por los chicos porque están evacuando el plantel. Y es importante que, pues, lo hagan de una forma tranquila. Insisto, porque ya está la situación de alguna manera controlada por la autoridad. Y lo que derivaría posteriormente, seguramente, es la investigación de los, o la naturaleza de los mensajes que orillaron a este tema. Kirk, gracias por la información.